¡Viva! de las familias. ¿Ali, quieres la tapa? Claro. Estaba ayudándole, digo, lo tengo fatal puesto. Que no veo una mierda. Así que no veo una mierda. Si se puede, si se puede, si se puede. Si este derrimiento, nos vamos a apagar. Si este derrimiento, nos vamos a apagar. Si este derrimiento, nos vamos a apagar. Tenemos la Tantoni, lo sabéis. ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Tenemos la razón y lo sabéis! Ante el abuso de la especulación y la permisividad por parte del Ayuntamiento y la Junta, dejamos claro que todos vivimos en Ofelia Nieto 29, que haces falta y que sí se puede cuando lo hacemos juntas. ¡Sí se puede! 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 Estamos hablando de una Junta Municipal que se supone que representa nuestros intereses, que supone que representa los ciudadanos que están movilizados contra este derribo. Por lo tanto, como brazo ejecutor policial del derribo, exigimos o bien que se nieguen a ejecutarlo o bien que se comprometan a notificar cualquier movimiento que haga el Ayuntamiento y no notifique directamente a la familia. Vamos a entrar a la Junta Municipal, si nos dejan, cuando llegue a la familia, para entregar este escrito con firmas tanto de la familia como de representantes, bueno, representantes, como de muchos voluntarios, de la plataforma Ofelia Nieto Resiste. Este es el primer paso de un proceso en el que vamos a subrayar y vamos a señalar quiénes son los responsables de este derribo. Por un lado está la Junta Municipal, por otro el Ayuntamiento, luego el área de gobierno de vivienda y urbanismo de la Comunidad de Madrid y por último Ortiz Construcciones. Ortiz es la empresa que ejecuta el derribo y que está implicada en la trama Gürtel por financiación ilegal. Por lo tanto, este es el primer paso de un proceso en el cual Ofelia Nieto se mueve. Ofelia Nieto sale de la casa, aunque la mantiene defendida, para ir a denunciar y a exigir a los diferentes responsables que paralizan el derribo. No nos vale con aplazarnos, queremos una solución final. Esa solución solo puede pasar porque la finca sea liberada del pleno urbanístico, es decir, porque esa finca, como ya se valoró en su momento, sea excluida del pleno urbanístico de 2004. Vendremos aquí y queremos a los diferentes responsables. A partir de ahora, Feria Nieto se mueve y esta lucha alcanza un nuevo nivel. Aguce 271 miliardos. 4, 10, 6, 7, 8. 4, 10, 6, 7, 8, 9. Es decir, que si no se oponen, por lo menos, echar un interlocutor que nos informe constantemente de cómo está el proceso y nos damos inmediatamente cuando reciban algún tipo de notificación. Buenos días. ¿Puedo entregar un registro? ¿Tú no puedes ganar? ¿Y luego pueden entregar estos dos en dos también? ¿Cuánto de dos? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y le hemos enseñado, aparte del escrito que antes hemos leído, la nota interna en la cual la Jarencia de Urbanismo insta a la Junta de Moncloa-Arabaca a notificar la orden de derribo y proporcionar la fuerza policial necesaria. Esa nota interna va dirigida a la Junta Municipal de Moncloa-Arabaca. Él lo que dice es que esa nota no pasa por aquí, que él en ningún momento tiene conocimiento ni tiene constancia de esa nota. Esa nota directamente va a la Policía Municipal y que directamente el Ayuntamiento, vía gerencia, se pone en contacto con la Policía Municipal para llevar la fuerza y ejecutar el derribo. Que, por lo tanto, él es un vero espectador en todo esto, que él no tiene ninguna potestad, que él se ha enterado, como el que dice, por los medios de comunicación y que él no puede hacer nada. Después de explicarnos, de forma muy pedagógica, el funcionamiento de la Administración Pública, le hemos dicho que, en cualquier caso, se comprometiese a nivel personal o se ofreciese a mediar para intentar derribar un poco el muro que supone hoy en día Francisca Martín Canales, que es la responsable directa de esta expropiación. Entonces le hemos dicho que a nosotros Francisca Martín Canales nos ha recibido, nos ha dicho que no tiene ni que notificarnos el derribo y que no tiene ni por qué recibirnos y le hemos dicho que si podía levantar el teléfono, hablar con ella y simplemente transmitirle que había una preocupación vecinal en su distrito con respecto a esto y que quería trasladar esa preocupación. A partir de ahí nos ha dicho que no tiene por qué hacer eso, que Francisca Martín Canales no tiene por qué hacerle caso y que la Junta Municipal de Distrito haría lo que tenga que hacer. Hará lo que tenga que hacer. Y le digo, pero ¿y qué es lo que tenéis que hacer? Y dice, pues lo que tengamos que hacer. Y dice, ¿tú confías en mí? Y digo, pero ¿confío en qué? En que haré lo que tengo que hacer. Pero ¿qué van a hacer? Lo que tenga que hacer. Entonces podemos dejar hoy claro y afirmar que van a hacer lo que tengan que hacer. Ya empezaremos a desentrañar qué significa eso, pero en cualquier caso yo se lavo las manos, dicen que no tienen nada que ver y que lo que tenemos que hacer, nos han explicado, es que tenemos que presentar un recurso legal, que tenemos tres ya que no han sido contestados. Y que tenemos que ir a la Junta de... a la Gerencia de Urbanismo, que hemos ido ya dos veces y no se pueden tener caso. Y no nos han atendido. Y bueno, al final ha intervenido hasta un policía que ha estado debatiendo sobre la cuestión legal y el funcionamiento de la Administración Pública y ha quedado claro que el gerente funciona y no está dispuesto, a no ser que lo que tenga que hacer sea llamar y levantar el teléfono, a hacer nada y que nos dice que nos dirijamos a la Administración competente que es la Gerencia de Urbanismo. Le hemos explicado que iremos a la Gerencia de Urbanismo con vosotros, por supuesto. Volveremos. En cualquier caso, que un mareo más, un intento más de presionar y acudir a una institución que diga lo que diga, tiene una responsabilidad directa de lo que pasa en su distrito y tiene una capacidad directa, aunque no potestad formal, de poner una reclamación, de consultar, de instar, de comunicar, de levantar el teléfono. ¿Y qué vamos a decir? Este era nuestro primer culpado, nuestro primer responsable. Seguiremos el lunes que viene, os comunicaremos la acción que se hará para golpear, entre comillas, o para señalar a nuestro segundo responsable, nuestro seguro culpable del derribo y del atropello que se está cometiendo en la Oficina de 1929, mientras mantenemos las permanencias y la defensa de la casa. Muchas gracias por estar aquí. Seguimos en la lucha. Oficina de 1929 resiste. Muchas gracias. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!